Muy, muy, muy buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo de dónde y cuándo nos vean. Hoy tenemos una llamada súper especial, súper, bueno, es así como tentadora la llamada, porque además hablaremos de riqueza, prosperidad y hedonismo. ¿Quién no ha querido tener algo de eso en su vida, en su realidad? El que no, que tiene la primera piedra, porque aquí estamos todas buscando más. Hoy nos acompaña, bueno, está aquí en Europa, está en España, pero desde Argentina. Nos acompaña Vanessa Lidberg, una facilitadora certificada, bueno, conocida por sus clases de dinero, por sus clases de entidades y ahora por la especialidad La Riqueza Correcta para ti. Bienvenida, Vanessa, ¿cómo estás? ¿Cómo te está yendo? Muy, 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 muy bien. Gracias, gracias por esta invitación, gracias por eso, por poder compartir mi alegría con todos ustedes. La verdad que me está yendo muy bien. Estoy en esas tres cosas que le pusimos el título a este Zoom, riqueza, prosperidad y hedonismo, y me parece que en ese estado estoy ahora, acá, haciendo lo que amo por España, y también estuve por Italia, y la verdad que, nada, grandioso, grandioso, grandioso. Así que, gracias, y esto recién empieza, como digo yo siempre, esto recién empieza, porque me gusta eso de que siempre hay mucho más, siempre hay mucho más, siempre hay mucho más. Así que, bueno, todavía nos falta una gran parte de mi gira por Europa, como se dice. Sí, además que Vanessa, sí, es un verdadero regalo para compartir herramientas, herramientas para facilitar, ¿sabes? Yo creo que todo lo que tienes es una consecuencia inevitable de tu generosidad, de la forma en que nos atiendes a cada una, es impresionante, Vanessa, de verdad, darte las gracias por eso. Y, ¿qué novedades traes? ¿Qué crees que haya cambiado en este universo? Porque ya tú, antes de tomar la riqueza, ya tú eras una invitación al placer, al gozo. Bueno, yo recuerdo esas charlas que tuvimos de entidades, de comunicación con las cosas, con... ¿Qué hay de nuevo en tu universo, doña? ¿Qué hay de nuevo en mi universo? Todo, te aseguro. No soy la misma persona que me fui de Argentina. No soy la misma persona, definitivamente no. Bueno, a ver, primero que nada, el haber tomado la clase ahí en el castillo, en el castillo de Gary en Casa Volgorne, en Italia, y la verdad es que el estar ahí es eso, es la abundancia, la prosperidad, el hedonismo. Realmente ahí pude ser, ¿no? Realmente poder convertirme en eso, ¿no? En hedonista. O sea, el hedonismo en sí es la búsqueda del placer por el placer mismo. Es la búsqueda de la belleza por la belleza misma. Y es vivir desde ese estado del ser. Y me parece que lo que me cambió es eso, es soy diferente. O sea, un estado del ser diferente que realmente invita a mucho más allá de solamente salir de los problemas y de estar siempre, ¿no? En este bucle de, bueno, tengo que resolver los problemas. Es, ok, es ir un poquito más allá, va, un poquito no, mucho más allá, y decir, ya no tengo que salir de los problemas, tengo que crear realmente mi vida. Es esa invitación a crear nuestra vida y salir de todos esos lugares donde sigo embarrada, ¿no? En ese fango o en ese barro de problema, 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 y crear desde ese lugar en vez de, a ver, si realmente, ¿cómo elijo yo vivir mi vida? ¿Cómo quiero yo vivir esa vida próspera, rica y hedonista? Y le agrego la palabra deliciosa, porque para mí fue una delicia realmente, y lo es en este momento, ¿no? Cada sensación, cada cosa, en cada lugar que estoy, es esa delicia de poder saborear, porque para mí es eso, ¿no? Es como saborear cada momento que estoy viviendo. Y el hedonismo es justamente eso, ¿no? Es el poder estar presente, el poder saborear, disfrutar, abrazar, ser, esa delicia de estar vivo, esa belleza de estar vivo, esa belleza de lo que es la vida, de lo que es la tierra, de lo que es el cuerpo. Y obviamente que eso incluye a la riqueza, incluye al dinero, ¿no? Porque cuando queremos tener esa vida hedonista, sin dinero, esa vida gozosa, sin dinero, en esta realidad, no les digo que sea imposible, pero realmente es mucho más fácil, mucho más gozoso, con dinero que sin dinero. Sí, sobre todo que hemos elegido vivir en urbes, ¿sabes? En ciudades y en ambientes, es inevitable el intercambio de dinero. De repente si viviésemos en lo alto de una montaña, y cosecháramos y cultiváramos nuestros propios alimentos, ahí te creo, pero ya estamos por elección propia viviendo en una sociedad de intercambio monetario. Así que, ¿por qué no pedir más? Sí, de intercambio de energía, ¿no? Porque es eso, es poder relacionar y poder ser la energía del gozo del dinero, ¿no? Una de las principales cosas que hacemos en la clase de la riqueza, y me acuerdo que Shannon dijo en la clase de facilitadores, es pueden estar toda la clase hablando de que odian del dinero, simplemente eso, ¿no? Porque siempre que vamos a otro tema aparece eso, ¿no? El odio al dinero y eso de que realmente usamos el dinero para justificar el no hedonismo de la vida, el no gozo de la vida, el no disfrute de la vida, en vez de pedir más de él y empezar a disfrutarlo y a gozarlo. El dinero y la vida, las dos cosas. Podemos pedirle al mismo dinero, ¿vale? Podemos pedirle al mismo dinero y podemos pedirle a la vida. Por eso te digo, en este momento estoy como en ese estado del ser, ¿no? Lo que, si vos me preguntás después de la primer clase que di acá en Madrid, de la riqueza correcta, es literalmente eso, es pasar a un estado del ser diferente, ¿no? El ser realmente rico en esta vida, ¿no? Porque realmente todo lo que queremos en esta vida tenemos que serlo, ¿no? Ayer me preguntaban, ¿cómo es eso, no? Por ejemplo, de ser dinero, ¿no? Porque me decían, bueno, vos siempre decís el estado del ser y ser dinero. Entonces yo les explicaba que era desde realmente la congruencia energética de que si vos sos una cosa, no podés dejar de serlo. Y yo les di este ejemplo, ¿no? Si vos sos, imagínate que sos todo un lingote de oro, ¿no? Todo vos sos oro. O todos vos sos un diamante en bruto o refinado, como quieran, calado, lo que sea. Un diamante, ¿no? En algún momento vas a decir, no valgo. ¿En algún momento vas a decir, no puedo? ¿En algún momento vas a decir, no tengo? ¿En algún momento vas a decir, no es posible? No, si yo soy oro, si yo soy dinero, si yo, digamos, cada pensamiento, cada emoción, cada sentimiento, cada mínimo suspiro que tengas, tiene que ser de dinero. O sea, no puede entrar un solo pensamiento negativo o de no puedo. No puede entrar una sola duda de que no lo soy, ¿no? Es como cuando vos te dicen, Arlet, y te das vuelta. O a mí me dicen, Vanessa, y me doy vuelta. O sea, no dudo en absoluto de lo que soy. Bueno, el ser dinero, o ser feliz, o ser gozoso, lo que ustedes elijan ser en sus vidas, es como su nombre. Imagínenselo así. O sea, en ningún momento pueden poner en tela de juicio eso ni un solo instante. Es como cuando hablan de ser un ser infinito, ¿no? Que ahí es, nos desconectamos cuando pensamos en los problemas, las historias que nos contamos, ¿no? Que nos compramos. Pasa lo mismo entonces, ¿no? Con la riqueza y el dinero. Que somos nosotros mismos, ¿no? Exacto. Una de las herramientas, ¿sí? Porque, a ver, para que lo entiendan. Y a mí eso realmente me voló la cabeza cuando lo escuché, porque lo dijeron el primer día de la clase de facilitadores, ¿no? Dijeron, solamente usando estas herramientas de esta clase, y esta es la invitación para todos ustedes, solamente usando las herramientas de esta clase, sin saber nada de dinero, tanto Shannon como Simón se hicieron millonarias. O sea, que lo único que tienen que hacer es tomar la clase y ser así. Esa cara que pusiste vos, Arleth, bueno, esa cara fue la mía, porque te aseguro. Además que no me cabe duda de los millones que tienen esas mujeres. Exacto, exactamente. Y realmente es usando las herramientas de la clase. Son, como todo en ACCESS, fáciles. Son, como todo en ACCESS, accesibles a todo el mundo. Y no tenemos que saber más que lo que está en la clase. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Y por qué el requisito de la clase es el fundamento? Porque realmente tenemos que ir limpiando mucho del poder recibir. ¿No? Porque realmente ser millonario o ser rico, delicioso, como digo yo, tener una vida deliciosa, tener una vida rica, tenemos que poder sostenerla, tenemos que poder recibirla, y tenemos que poder tenerla, ¿no? Porque muchos reciben montones de dinero, y así como reciben, se les va. Muchos reciben un montón de felicidad, y así como les llega, se les va. ¿No? Entonces también una de las claves es eso. Y estamos los otros, que apenas recibimos, queremos gastarlo. Por eso, es que yo hago que se vaya. Bueno, pero eso porque, Arlette, si vos realmente amás el dinero, ¿te vas a deshacer de él? No, ahora me lo estoy pensando más. No, no lo pienses. A ver, yo te explico. A ver, para que vos lo entiendas. El dinero, ¿sí? Es eso que vos amás profundamente. Es eso que solo tenerlo cerca te hace bien. Es eso que sos feliz solo por su compañía. Sí, sí. Sí, culpable. Ok, le vas a decir andate. Culpable, culpable. Ok. No le vamos a decir andate, le vas a decir quedate. Quedate conmigo. ¿No? Es eso, ¿cuánto más puedo tener de vos? Eso es lo que le vamos a decir. Y es pasar a ese nivel. Para mí, la clase de la riqueza fue esto, ¿no? El pasar a ese nivel de realmente... Ay, es que es difícil, la emoción que tengo ahora, pero es el no querer, porque no es no querer perderlo, ¿no? No es eso de para nada y poco a todo eso. Es el siempre querer más, pero desde el gozo de tenerlo, ¿no? Desde ese lugar. Y me vuelvo a esa palabra, ¿no? Edonismo, que es el placer... Me lo anoté. El placer como la finalidad de la vida o el objetivo de la vida, ¿no? Esa es la definición de edonismo. Y eso no nos enseñan. No nos enseñan a tener como objetivo de la vida el placer, el gozo de estar vivos. Y es eso que vos decías que yo soy, desde siempre, ¿no? El gozo de estar vivos y que lo que transmito es eso. Bueno, entonces, una de mis preguntas que siempre digo, que fue la con la cual yo empecé Access, es cómo puedo crear el gozo de vivir en esta tierra, ¿no? Porque lo que vi es eso, es desde ser facilitadora de entidades, que mucha gente odiaba su cuerpo. Y desde el odio a su cuerpo, ¿qué hacían? Elegían morirse. Y después, claro, hablando con las entidades, te das cuenta que lo único que quieren las entidades es un cuerpo. Entonces, no iba, ¿no? Por ahí la cosa. Por un lado te los querés sacar, y por otro lado después lo único que querés es un cuerpo. Con el dinero pasa lo mismo. ¿No? Le echamos la culpa al dinero, y nos queremos deshacer de él, pero cuando no lo tenemos, después lo queremos de vuelta. ¿No? Entonces, ¿qué pasa si, y lo cambié en mi propósito fue, después de la primera clase de la riqueza, fue, ¿cómo puedo crear el gozo de vivir con dinero en este mundo? O sea, porque nadie nos enseña el gozo de tener dinero. Nadie. No, y peor las que nacimos bajo el, ¿sabes? El dinero no es la felicidad, ¿sabes? No pienses en dinero, siempre pensando en dinero. Eso. Traemos ahí un montón de programación. Bueno, pero ahí está la cosa. ¿Qué pasa si consideramos realmente que el dinero es la energía vital? Realmente el dinero es energía vital. Vos fíjate, y realmente duele, ¿no? Pero, ¿duele o no? Pero vos fíjate que cuando alguien tiene un accidente, cuando alguien se muere, cuando alguien le pasa algo tremendo, ¿cómo te compensan con dinero? Entonces, desde ese lugar, vos fíjate, podemos verlo de dos lugares diferentes. Y no nos olvidemos de todo lo opuesto a lo que parece ser, nada es lo opuesto a lo que parece ser. ¿Sí? Por favor, no nos olvidemos de eso. Entonces, nos ponen como recompensa el dinero por la pérdida de una vida, por ejemplo. Entonces, ¿qué hace esta sociedad? Te hace odiar el dinero. Porque, claro, vos decís, ¿cómo me vas a compensar con dinero la pérdida de una vida? ¿Sí? No hay dinero que alcance, te dicen. Entonces, lamentablemente, lo que hace la gente es odiar el dinero. Fíjate que, por ejemplo, cuando, no sé, se separan los padres, por lo único que pelean es por dinero. Pero realmente no es el dinero el que están peleando. Están peleando por esa energía que ya no se tiene mutuamente. Entonces, el dinero es energía, y es energía para estar vivos. El dinero no es nunca, nunca la causa. El dinero siempre es el efecto. ¿Sí? Y no solamente eso. El dinero es el instrumento, pero no es quien lo ejecuta. ¿No? Si tomamos el ejemplo de un martillo. Un martillo yo lo puedo usar para matar o para construir una mansión o lo que sea. ¿No? Entonces, ¿la culpa es del martillo o la culpa es de la mano de quien lo usa? Ok, la culpa o la responsabilidad para no poner culpa es cómo se usa el martillo. ¿Pero qué hacen? Te meten al martillo como culpable. Es el arma homicida. No importa, el martillo por sí mismo no hace nada. O sea, somos nosotros. Perfecto. Somos nosotros que no estamos usando las herramientas. Exacto. Las estamos usando en nuestra contra. Nos estamos golpeando con el martillo en vez de construir algo grandioso con él. Mira, Carolina no sé si quiere hablar, pero aquí nos deja un comentario. Yo porque dice lo siguiente, sin embargo, el que goza del dinero es el cuerpo, no el ser, supongo. Si no tengo comunión con mi cuerpo, no hay coherencia energética con el dinero. Ok, el que goza del dinero es el cuerpo y nosotros a través del cuerpo. Porque ahí está la cosa. Nosotros en esta realidad tenemos cuerpo para gozar a través de él. No somos separados. Carolina, tiene la manita levantada. Le voy a abrir el micrófono para si quiere explicar su pregunta. ¿Qué estamos? Dale, Caro. Pregunte. Hola, hola, hola. ¿Cómo están? Muy bien. Levanté tres veces la mano porque tenía la pregunta. Después vos traías la energía. Y entonces dice, no, como que mi cabeza está llena de un montón de cosas. Y me hizo mucho sentido esto del cuerpo, ¿no? Yo estoy con un tema con mi cuerpo. No es por comer mucho, sino lo contrario. Y me traía esto, ¿no? Si tengo que tener, o sea, si yo tengo el gozo de vivir la vida y no hay una comunión con mi cuerpo. En donde, por algún motivo, que ahora me trae esto, ¿no? De entidades y un montón de cosas, de por qué no me estoy alimentando, no estoy comiendo, ¿sí? Sin culparme, sin juicio, voy y vengo. Sin embargo, me trae esto, ¿no? Si yo requiero alimento para estar viva con este cuerpo, ¿qué incoherencia energética hay ahí, en este caso en mí? Decís, bueno, sí, entonces, ¿dónde está el gozo esto de cómo me traigo? Y el gozo de vivir la vida, en principio, es alimentándote y es nutriendo el cuerpo. Entonces, ahí como que me generó esto de traerme, bueno, si no hay dinero, el dinero que quiero, este donismo, esta belleza, esta expansión, ¿qué hay atrás que no me permite eso? Si hay alguna otra energía. En el caso de esto, ¿cómo puede ser? En otra persona, otra cosa. Esa era más o menos la idea, no sé si se percibe. A ver. Pero Carolina, no comer no hay ningún problema, quisiera yo. A ver, Juan, el dinero es energía, y el alimento es energía. Y realmente podemos alimentarnos de la energía, lo que pasa es que nos dicen que no podemos. Gracias por eso, porque estoy contando. Gracias. Sí, esto que decía Arleth, ¿no? Porque en realidad uno está bien, pero ¿cuánto punto de vista hay ahí? Y entonces muchas veces me llevo, no estoy comiendo, claro, no estoy comiendo, debo tener entidad, entonces ahí empiezo con todo esto, a limpiar y todo. Y hay como decir, bueno, y quizás está todo bien con que yo no coma, si bien no tiene que ver con no comer nunca, pero que quizás no hay nada malo ahí, y ahí está quizás mi energía, mi punto de vista. Exacto, exacto, por eso. A ver, lo que hay que ver es, si realmente la cantidad de comida que vos estás consumiendo es la que vos requerís para tener la energía vital que requerís. O sea, si vos estás bien, si vos te sentís bien, si tu cuerpo está vital y está, digamos, con todo lo que se requiere, está perfecto la cantidad de dinero, la cantidad de comida que estás comiendo, ¿sí? Realmente la cantidad de energía que vamos a consumir o vamos a recibir va a ser esa cantidad de energía que nosotros nos sintamos cómodos, ¿sí? Entonces, ¿con qué cantidad de comida tu cuerpo está cómodo? Tu cuerpo requiere esa comida, ¿sí? Porque realmente eso de compararse con los otros, ya sea con la comida, ya sea con el dinero, ya sea con el cuerpo, ya sea con la felicidad, ya sea con lo que sea, lo único que nos hace, ya que hablaste de entidades, es contratar demonios, ¿sí? Claro, los juicios. Exacto, los juicios, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Empezamos a matar todo nuestro recibir. Porque los demonios, ya lo saben la mayoría, pero los que no, los contratamos con los juicios. Y son esas entidades, o sea, esa energía definida que lo que hace es involucionar eso que nosotros estamos juzgando, o en otras palabras, matarlo. Y digo involucionar porque no es de un día para el otro me morí, o de un día para el otro se murió la pareja, o se murió el dinero. Pero sí lo vamos involucionando para que eso desaparezca. Entonces, ¿verdad? ¿Qué cantidad de alimento necesita tu cuerpo? Y me sale dinero, por eso no me quedé. ¿Qué cantidad de alimento y qué cantidad de dinero requiere tu cuerpo? Lo dijiste dos veces. Por eso, y me quedé. Y ahí me traía esto, ¿no? ¿Cuánto dinero estoy dispuesta a recibir? Porque no es que no esté recibiendo, sino que recibo y recibo poquito, no mucho más. Y fíjate que es lo mismo, la misma energía con respecto al dinero. Entonces, ¿no? ¿Cómo poquito recibo poquito? ¿Qué tengo ahí atrás? Exacto, entonces, ¿verdad? ¿Qué o quién está viviendo y comiendo a través tuyo? Oh, montón, mucho, mucha gente, mucho me dio. Como que... Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tenemos un plato de comida enorme, y estamos horas cocinando ese plato de comida enorme, y cuando nos sentamos a la mesa, nos queda este pedacito, no queremos cocinar más. O sea, no queremos crear más. Guau, pero ahí me cae con el dinero. Yo creo dinero, y siempre tengo a alguien para dárselo. Entonces, me hago cargo, o de mis animales, o de mis perros, o de mis hijos, ¿eh? Guau. Así es, exactamente ahí. Si no podemos disfrutar, y va de vuelta, el hedonismo es el disfrute. De eso que tenemos. La belleza por la belleza misma, es el disfrute de la belleza. Es el poder ser eso que queremos. Entonces, vos no podés ser dinero, si se lo tenés que dar a los otros, en contra de tu voluntad, porque no es que vos lo estás disfrutando. Y el hedonismo va de vuelta. Es el placer como la finalidad de la vida. Entonces, ¿dónde hay placer si estás viviendo para los otros? Y mucho juicio ahí. Porque encima tengo que tener generosidad de espíritu. ¿Y cómo lo le vas a dar? Guau. No, no, no. Eso no es generosidad. No, Carolina. Eso no es generosidad de espíritu. La gente te está manipulando, y vos le estás diciendo que sí. Primero, todos los lugares donde te dejes manipular, y no manipules. ¿Lo podés, por favor, destruir y descrear? Todos los lugares. Gracias. Acertado, equivocado. Bueno, malo, podipoc. Todos los nueve, cortos, chicos. Poaps y más allá. Pero la generosidad de espíritu es un estado del ser también. Y ahora todo lo... Me fui a ese nivel del ser, ¿no? Y gracias, riqueza, porque eso es donde tenemos que estar. La generosidad de espíritu es un estado del ser. O sea, es ser feliz porque exista esa energía en la tierra. ¿No? Entonces yo soy feliz cuando alguien es próspero. Yo soy feliz cuando alguien es feliz. Yo soy feliz cuando alguien tiene dinero. Yo soy feliz cuando alguien está saludable. Yo soy feliz en todo momento. ¿Por qué? Porque es la felicidad de que esa energía exista. Y si esa energía existe, obviamente, y yo soy feliz con eso, desde la coherencia energética que el universo nos está escuchando lo que somos, no lo que decimos. ¿Sí? Ni lo que damos. Ni lo que damos. No, ni lo que damos, obviamente, porque decimos que damos una cosa, pero realmente la damos con odio, la damos con resentimiento. Y el universo escucha odio, resentimiento, no escucha placer, gozo, no escucha todo eso. ¿Sí? Entonces, la generosidad de espíritu es ese estado del ser, de ser esa energía que yo elijo en la tierra. O sea, si yo soy dinero, si yo soy feliz, y veo a alguien con dinero y feliz, no voy a decir, ah, porque vos podés y yo no. Ah, porque a vos te tocó la parte buena y a mí me tocó la parte mala. No vamos a decir eso. Vamos a decir, wow, realmente, qué bueno, y soy tan feliz por eso. No, realmente, es la felicidad por el otro, no es sacrificarte por el otro, porque la primera generosidad de espíritu, y lo primero de todo, es con nosotros mismos. No, pero a mí me cayeron todas las fichas, y lo único, lo último que digo, y gracias, cuando era muy cachorra, esto, ¿no? De ponerte feliz por el otro, y decir, pero vos sos redonista, y claro, estaba mal. ¡Claro! ¡Claro! ¡Guau! ¡Claro! Es que no, lo tuve, es todo idénico, ¿no? Vivís en una nube de pedo, entonces, claro, capaz, guau. Y vos le decís, sí, prefiero, prefiero vivir en mi nube, mi nube perfumada, que en tus pedos, allá abajo, gracias. Bueno, además, no sé, me llega mucho esa energía, de, bueno, damos, como desde, un nivel de superioridad, ¿no? O sea, estamos dando, porque la otra persona, no es capaz de crear. Entonces, en ese momento, es como decir, bueno, en el momento que decimos que no, es como decir, bueno, ahora te esto, ponte, tú también puedes. O sea, que no sería, sabes, o sea, que no sería tanto desde la generosidad, sino desde el nivel, que de repente a veces ser egoísta, es hacerle un bien a otra persona también. Sí, pero cuando le damos creando su victimismo, estamos creando su victimismo. Exacto. Esa es la cuestión. La generosidad de espíritu, también es, reconocer que todo el mundo puede, y también reconocer que nosotros podemos elegir diferente a las otras personas. Por eso digo, la primera generosidad de espíritu es con nosotros mismos. ¿Podemos ser felices por nuestra felicidad? ¿Realmente podemos ser felices por eso? ¿No? ¿Cuántas personas te dicen, ay, no, siempre te estás hablando con las personas de lo malo que te pasó en el día, de lo que no te gusta, o inventás, ¿no? Yo antes me descubría en eso, según con quién hablaba, buscaba, decía, bueno, ¿y qué le puedo decir? ¿No? Porque claro, le decís que está todo genial, y te dicen, eso que dice Caro, ¿no? Ah, vos vivís en tu nube de pedos, no puede ser, vivís en otro mundo, no puede ser que sea todo genial. Entonces le empezaba, no sé, a decir, ay, sí, ¿viste qué frío que hace? No sé, ya no sabía qué decirle. ¿Viste la humedad que hay en el ambiente? ¿Viste? Ay, sí, ¿cómo subieron los precios? No sé, cualquier cosa, para que la otra persona pueda estar conectada con nosotros. Entonces, ¿qué pasa si la primera honestidad también es con nosotros? Y reconocer que cada, cada, cada punto de vista está creando nuestra realidad. Pero eso, sí. Bueno, ¿pero qué hago? Imagínate, a mí se me acerca gente que de repente vienen con esos dramas y esas historias que de verdad yo digo, les invento cuentas porque, o sea, decirles que están, no es que no hay orillas, como de explicarles que es una lección, déjalo, déjalo fluir, siente el país de los cariñositos conmigo, o sea. Me gusta el país de los cariñositos, de los ositos cariñosos. A ver, ¿qué hago con esa gente? ¿Qué haces con esa gente? Le decís, tenés razón. Así de fácil. Ay, vos tenés razón, ¿sabés que sí? Está todo terrible, tenés razón. Gracias por informármelo y le cambiás de tema si querés o dejas de hablar con ellos. Y empezás a hablar de cosas lindas. A ver, si podemos reconocer que cada punto de vista que nosotros tenemos está creando no solamente una realidad, sino un futuro. Un futuro potencial. ¿Sí? Y ese futuro potencial, cuando nosotros en Access hacemos la pregunta, si elijo esto, ¿cómo va a ser mi vida en 5, 10, 15, 500 años? Obviamente que no estamos hablando de este cuerpo. Entonces, lo que pasa es que en Access hay muchas cosas que por eso es que tenemos que tomar las clases, ¿no? Porque si repetimos solamente las cosas, no las entendemos. ¿No? Cuando nosotros decimos eso, lo que está diciendo Gary, o lo que está diciendo Access, es estás creando tus vidas futuras. Estás creando tu futuro. Y eso también lo vemos en la clase de entidades, ¿no? No solamente estamos creando esta vida, estamos creando las vidas de nuestro ser infinito. O sea, eso que elijamos, ya sea con un cuerpo de personas, ya sea con un cuerpo de átomos, ya sea con un cuerpo en otra galaxia, en otra dimensión, no tengo idea, no me interesa. ¿En qué tipo de energía vamos a hacer en el futuro? Pero sí elijo, ¿cómo quiero experimentar ese futuro? Y cada punto de vista está creando un futuro potencial. Cada punto de vista. Entonces, si yo me uno a la gente a decir que está todo mal, estoy creando ese futuro potencial, no solamente para mí, sino que para la humanidad entera. Entonces, yo les propongo que a esas personas le digan, tenés razón, así de fácil, porque es la forma de que no sigan insistiendo, ¿no? Cuando vos le decís a alguien que tenés razón, se calla, listo, porque no pueden seguir diciéndote de vuelta lo mismo. Y después cambiarle de tema, empezar a hablar simplemente de, ay, mirá, vi una película, estuvo linda, mirá, el sol que hay en la calle, ay, qué lindo que tenés el pelo. No sé, lo que sea. Porque si reconocemos eso, que cada punto de vista, o sea, cada palabra que sale de nuestra boca, está creando un futuro. Por lo menos, si no, si no creamos futuros grandiosos, no creemos futuros odiosos. ¿Sí? Y ahí ya estamos cambiando el mundo. Hay varios comentarios. Gracias, Dani. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Hay varios comentarios, pero este me, me parece genial. ¿Cómo le digo a la gente que me siento millonaria? Que sé que el universo me va a proveer. Porque les gusta que les diga que no tengo plata. A la gente le gusta que uno le diga que no tienes dinero. Sí, es que es cierto, a la gente le encanta eso, le encanta que vos seas una pobrecita. Pero ¿sabes qué? Porque es la única forma que te puede controlar. El antídoto mayor, y ustedes lo saben porque lo digo siempre y en todas mis clases digo, millonario, consciente y feliz. ¿Sí? O sea, el antídoto mayor para todo en la vida. ¿No? Ser millonario, consciente y feliz. Y va de la mano, ¿eh? No es millonario solo, sin conciencia. No es conciencia solo, sin millonaria. No es feliz solo, sin conciencia, sin millonaria. Es las tres juntas, ¿no? Millonario, consciente y feliz. ¿Cómo podés controlar a alguien que es millonario, consciente y feliz? No hay forma. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? A la gente le encanta que vos seas un pobrecito para que te puedan controlar. Entonces, no hace falta que se lo digas que sos millonaria, si lo tenés que ser. Entonces, es realmente ser esa energía y en tal caso decirle al otro lo que quiera escuchar. ¿No? Eso que decían recién acá en el chat también, solo para mí, solo por diversión, no se lo cuentes a nadie. ¿No? No hace falta que se lo contemos. Y tampoco hace falta, porque una de las cosas que salió en la clase es, ah, es que si tengo millones tengo que cambiar. Y hay mucha gente que, no, no, te aseguro, muchos estaban con ese tema en la clase de la riqueza. Si yo soy realmente millonaria, tengo que cambiar mi forma de ser, porque un millonario es diferente. Un millonario no puede hacerle la comida a sus hijos e ir al supermercado. ¿No? Y había muchos que decían, yo la verdad disfruto yendo al supermercado, cocinando en casa y estando con mi hija a UPA mientras cocino y gente que sí, hay gente que no, yo lo hacía cuando mis hijos eran chiquitos, ahora no les puedo hacer UPA porque ya son grandes, a los 18 no les puedo hacer UPA, por lo menos paraba y cocinando. Pero, ah, no, si soy millonaria voy a tener que tener un cocinero en casa, si soy millonaria solamente voy a comer afuera, si soy millonaria tengo que dejar de ser. Y vamos de vuelta al estado del ser. no tienen que dejar de ser nada, tienen que sobrecrearse en lo que ustedes son, o sea, ser más de lo que son ustedes. El dinero lo que les da es eso, es ser mucho más de ustedes mismos. Es que yo, yo siento que yo, yo voy a ser yo cuando sea millonaria, esto, esto no soy yo. todo lo que eso sea, todo lo que eso trajo, todo lo que está dejando bajo, lo que es por favor destruir y crear. Por favor. Gracias. Estaba equivocado, bueno, malo, todos los nueve, cortos, chicos, pobats y más allá. Vos sos vos hoy. Los millones lo que nos permite es potenciarnos, ¿no? Eso, potenciar lo que verdaderamente somos, exactamente eso. O sea, nuestro yo soy, o sea que si yo soy hedonista, si yo soy generosa, si yo soy benevolente, si yo soy graciosa o divertida, voy a ser más divertida, más graciosa, más benevolente, más hedonista. Pero si yo soy avara, si yo soy envidiosa, si yo soy malévola, voy a ser más de eso también. ¿Sí? Realmente, el dinero nos potencia. El dinero está hecho para cambiar la realidad de las personas, no para hacérselas peor, para hacérselas mucho mejor. ¿Sí? Entonces, pero hay mucha gente que dice, ay no, me tengo que comportar como un millonario. ¿Cómo se comporta un millonario? ¿Cómo cualquiera? ¿No? Ok, hay muchos que dicen, todavía no soy lo que quiero ser, ¿no? Lo mismo que dijo Arlet recién. Eso no es cierto. Vos sos hoy lo que sos hoy, no quiere decir que mañana puedas ser algo diferente. y nos vamos sobrecreando y actualizando todo el tiempo. Pero cuando vos decís Arlet o Vanina que voy a ser verdaderamente yo cuando sea millonaria, lo que realmente estás diciendo es no voy a ser millonaria. porque ya sos hoy lo que vos sos, porque estás queriendo cambiar. ¿Sí? Entonces eso también es amarte a vos misma y amar tu cuerpo y amar tu vida, ¿no? Realmente es ser nosotros mismos todo el tiempo. Entonces, ¿verdad? ¿Quién soy? Pregúntense todos los días ¿verdad? ¿Quién soy? ¿Cuál es mi verdad con el dinero? ¿Cuál es mi verdad con mi vida, con mi encarnación? ¿Quién soy yo realmente? No ¿Quién son los otros y cómo me dicen que tengo que ser? ¿No? Entonces si yo soy una persona divertida, si soy una persona gozosa, no voy a dejar de serlo porque tenga dinero y no voy a dejar de serlo porque no tenga dinero. ¿Y cómo hacemos? Yo cuando no tengo dinero va en eso. ¿Cómo me transformo? Eso es un mal humor y una... Mentira, Arleth, porque si no, si realmente amases el dinero, lo tendrías. Entonces, ya que estamos, Arleth, ¿qué odias del dinero? ¿Verdad? ¿Qué odias del dinero? ¿Que no me elija a mí? ¿Que no me elija a mí? Digo yo, no sé. Ah, todos los lugares donde estés esperando ser la elegida en vez de la que elige, ¿lo querés, por favor, destruir y creer? Sí. Gracias. Has acertado, equivocado, bueno, malo, podipo, todos los nueve, cortos, chicos, poads y más allá. El dinero es una entidad. El universo es una entidad. Todo es una entidad. Y las entidades de conciencia, la conciencia no juzga nada y le incluye todo. Y los que elegimos somos nosotros. Y ellos nos proveen. Entonces, yo elijo el dinero y el dinero va a venir a mí porque yo lo estoy invitando a mi vida. Y tan sencillo como dinero ven, 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 dinero ven. Todo el día, todo el día dinero ven, pero va de vuelta al yo soy que está dentro nuestro. Si yo soy carente, desde el dinero ven y lo llamo desde no tengo dinero, lo que estoy llamando es no tengo dinero. Por eso es fundamental el estado del ser. Si yo soy dinero, de vuelta, imagínense, somos un lingote de oro. Hay más diamantes, vamos a los diamantes. Un diamante esos de 500 millones de kilates, no tengo idea, voy a tener que investigar de diamantes. ¿Ok? Entonces, si yo soy eso, cuando yo llamo a más diamantes, los diamantes vienen. si yo soy no tengo diamantes, cuando los llamo, estoy llamando el no tener diamantes. Entonces, cuando hacemos cualquier jale, cualquier dinero ven o cualquier cosa ven, tiene que ser desde lo que ustedes son en realidad. Entonces, ¿cuál es el valor, Arlette? De no invitar el dinero a tu vida, de no ser vos la que elige y dejar que los otros elijan por vos. Ernesto, ¿te estoy preguntando? Obvio. No hacerme responsable. No, no. Es eso. No hacerte responsable de tu propia felicidad. No hacerte responsable de tu propia vida. No. todo lo que todo lo que ha definido por responsabilidad. Ok. Ok. Entonces, todo lo que odies de ser una mujer adulta, ¿lo querés, por favor, destruir y crear? No soy la única, ¿eh? Ok. Todo lo que odien de ser hombres y mujeres adultos y responsables, ¿lo quieren, por favor, destruir y crear? Sí. Gracias. He acertado, equivocado. Bueno, malo, podipoc, todos los nueve cortos chicos, poads y más allá. Y acá Caro dice, yo me vengo dando cuenta de que hoy soy una niña. Sí, tal cual. Y ahí están nuestros originales, entidades originales, haciéndose presentes todo el tiempo. ¿No? Ok, chicos, clase de entidades, clase de la riqueza, clase de todo, por favor, pero, es que, ¿cómo les explico? Es realmente, es pasar a otro nivel. Eso de que, bueno, ok, solamente veo lo que, lo que es posible, no es la verdadera elección. ¿No? Si, si por ejemplo, no sé, voy a un restaurante y te dicen, elegí qué comer, esa no es la verdadera elección. Yo estoy eligiendo dentro de las posibilidades de que están en la carta. Eso es, elección limitada. La verdadera elección es poder elegirlo todo. Absolutamente todo. Y es, no, aceptar un no por respuesta. Es, voy a hacer absolutamente todo para tener esto en mi vida. Ok. Entonces, si yo voy a un restaurante y quiero comer algo que no está en la carta, puedo ir a otro restaurante, puedo hacérmelo en mi casa, puedo hacer otra cosa, puedo pedirlo, puedo lo que sea. O sea, no se limiten, por favor. El dinero no te limita, el dinero te potencia. Con dinero seguro te lo hacen, aunque no está en la carta. Ok, entonces, ¿cuál es el, realmente, el valor de no tener dinero? No, no, decías un comentario. Lo decías un comentario, pero eso, para todos. ¿Cuál es el verdadero valor de no tener dinero? No tener elección. Sí. Seguir siendo una víctima y que me elijan, que venga mi príncipe azul o mi princesa rosada o quien sea y que me salve. No, dale. No hace falta. Podemos tener príncipes o princesas al lado nuestro que sean tan empoderados y tan millonarios como nosotros. y a ver, y si también no es que solamente millonarios es el tener millones de efectivo, el millonario, de vuelta, ese es el estado del ser. Es, si no lo tengo, lo voy a tener. Es eso. Es, ok, en estos 10 segundos no está, ok, en los próximos 10 sí, o en los próximos mil, no me importa, pero lo voy a tener. Vale, y un comentario que han dejado en el chat que un par de veces lo he leído que nos pasa mucho de repente, sobre todo el empezar en access, sabes, como que vemos que hay un crecimiento, empezamos a generar más, pero de repente escucha el comentario. Hola, yo empecé con access este año y arranqué bien, pero hace tres meses mis clientes empezaron a disminuir y así el dinero. Hice toda la tarea, pero así todo no ingresa y eso me angustia. ¿Qué son esos esos picos? ¿Por qué tenemos esos picos, esos subidones y de repente la caída? Esa es la inteligencia artificial. No sé si escucharon hablar de los cinco grandes, pero uno de los cinco grandes es la inteligencia artificial y es lo que nos hace eso. nos hace llegar a ese punto y cuando llegamos a ese punto que dijimos ah, esto ya está, es demasiado, algo nos sucede, algo pasa, algo, dudamos o tenemos miedo o lo que sea que nos hace volver a la matrix y volvemos de vuelta al punto número uno. ¿Sí? Es eso. ¿Por qué? Porque no podemos ser diferentes a los otros. ¿Sí? Entonces, es normal que, claro, cuando empezamos a crecer, ¿no? y llegamos un momento que decimos ay no, esto ya es demasiado o fue demasiado fácil o los otros me están mirando raro o los otros se van a separar de mí, ¿no? Porque eso, ah, ahora, y la gente te lo dice, ah, vos por qué tenés dinero, vos por qué te salen las cosas fácil, pero la vida no es así, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Volvemos de vuelta para abajo y esa es la la inteligencia artificial, ¿sí? Los actualizadores de inteligencia artificial que están dentro de los cinco grandes que lo vemos en el fundamento que lo que hace es eso, es volvernos siempre de vuelta como el juego de la oca, no sé si en todos los países lo entienden, pero que era vuelve al punto de partida nuevamente y ahí empezamos de vuelta, ¿no? Y por otro lado, también no se olviden que somos humanoides, los humanoides nos gusta tener muchas cosas sucediendo al mismo tiempo, nos gusta crear, ¿sí? Entonces, cuando vemos y tenemos el punto de vista de los humanos que nos dicen, tenés que hacer una cosa y bien, ¿no? No podés hacer muchas cosas, una cosa y bien. Entonces, cuando empezamos a hacer las cosas y nos va bien, decimos, ah, listo, ya estoy llegando a la meta, estoy llegando a lo que quería, entonces no voy a poder hacer más nada en mi vida, me voy a tener que mantener ahí, ¿qué hacemos? Tiramos todo y empezamos de vuelta, ¿para qué? Para estar divertidos y entretenidos. Los humanos nos aburrimos si no estamos creando y si no creamos cosas grandiosas, creamos mierda, por favor, entonces no creen mierda y acuérdense, tenemos que tener muchas cosas sucediendo al mismo tiempo. Sí, sí, si yo antes era de, ah, no, tengo solo, tengo esta creación, entonces hasta que no se acaben y estoy explorando ese espacio de, bueno, vengan todos que acaben 100 y creamos posible. Así que ya te contaré, Vani. Bueno, chicas, no sé si tienen otra pregunta, porque entiendo, Vani, que bueno, que estás saliendo de clase, que ya será tardecita por allá en Madrid. Karen, consulta, ¿querías una consulta privada? Les voy a dejar los enlaces a las redes de Vanessa. Ah, no, Karen dice, ¿qué pasa? Yo empecé a hacer muchas cosas y siento cansancio. Ok, un poco más de explicación, ¿qué tipo de cosas empezaste a hacer? Porque si empezaste a correr una maratón corporal. Ok, cansancio corporal, pero ¿qué existe? ¿Cuáles son esas muchas cosas que empezaste a hacer? Ah, clase de barra, clase de dinero, turnos. Ok, entonces, todos los lugares, donde estés usando tu energía para sanar a los otros, que te quitan tu energía propia, ¿lo quieren, por favor, destruir y descrear? Gracias. Acertado, equivocado. Bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos, poaxi, masayas. Cuando hacemos clase de barras, clase de dinero, turnos, limpieza de energéticas que dice que hace Karen, y ponemos intención, lo estamos haciendo con nuestra energía. Y ahí nos cansamos, ¿por qué? Porque estamos usando lo nuestro, y estamos poniendo intención, y cuando ponemos intención, realmente lo que estamos haciendo es limitando las posibilidades. porque realmente la energía universal sabe mucho más realmente a dónde ir y qué es lo que tiene que hacer que nuestra cabeza. Acuérdense que nuestra cabeza va a lo conocido. El qué más es posible es salir de nuestra cabeza, es qué más es posible que nunca antes había considerado. ¿Qué es eso que yo ni siquiera sé que es posible? Eso es el qué más es posible. Entonces, si ponemos nuestra energía, obviamente que te vas a cansar. Entonces, ¿qué pasa si lo haces sin ningún punto de vista? Y sabiendo que la persona va a recibir lo que puede recibir, y si elige sanarse, llegado al caso, lo va a hacer. Y vos puedes hacer, ¿por qué? Yo lo hago, limpieza de entidades, limpieza de energética, energética, de lo que vos quieras, y si la persona está comprometida a ensuciarse, se va a ensuciar de vuelta. Si a la persona le encanta sentirse así, o eso, agarrar a todas las entidades que andan dando vuelta para salvarlas, vos le podés sacar 500 y al dos minutos tiene 1500, es lo mismo. Entonces, no pongas intención. Vale, hay un par de manitos levantadas, proseguimos. Dale, rápido, veamos, ¿qué requieren? Díganme. Lo que quieres abrirte. Buenas tardes, las dos les agradezco infinitamente por este programa de tantos días que me está haciendo de muchísima contribución. Muchísimas gracias a ambas. Vani, mi pregunta es, si yo no tengo los recursos en este momento para tomar esas clases que realmente se me antojan como no tienes una idea, la de entidades, tomé la de limpieza de espacios y es una maravilla. No tengo los recursos para el fundamento y obviamente para la de entidades tampoco. Si no tengo yo esa facilidad en este momento, ¿qué otras herramientas podría yo utilizar para lograr esos recursos y infinitamente más de hecho? Tiene que ser forzosamente tomados. Primero tenés que dejar de decir no tengo los recursos. Ok. Cambiemos cada definición, cada conclusión por una pregunta tan fácil como eso. En vez de decir no tengo los recursos, decís ¿qué tendría que pasar para tener los recursos y tomar esas clases con total facilidad? ¿Cómo se sentiría Universo? Mostrame cómo se sentiría tener los recursos y tomar esas clases con total facilidad? Cada milésima lo que dije antes está creando tu punto de vista y está creando tu realidad y tu futuro. Lo que vos decís es a ver no sé si a mí me acuerdo cuando era chica me decían así ¿no? Como ponerte un cierre en la boca pero no es solamente ponerte un cierre en la boca en tus pensamientos porque no importa si los decís o no. O sea no seas nada que no querés ser en el futuro. No digas nada que no querés que se manifieste en tu futuro. Entonces en ningún momento es no tengo los recursos es los voy a tener es ¿qué tendría que pasar para tener todo lo que quiera? ¿Tendría que pasar para vivir esas clases? ¿Para experimentarlas? ¿Cómo sería estar ahí? Desde ese lugar desde la curiosidad las herramientas básicas preguntas por favor preguntas y soltar el control no podemos controlar confíen en mamá y papá como digo yo mamá tierra o sea es la madre tierra y papá universo el universo la tierra confíen en esa mamá y papá no en los otros los otros cada uno sabe si puede confiarnos ok ¿sí? Muchísimas gracias Vani muchísimas gracias a ti hermosa gracias Cris dime hola bella buenas buenas tardes buenas tardes hola hermosa oye hermosa tengo una pregunta para tomar esta clase yo tengo el fundamento nada más es eso o necesito otro requisito no necesitas el fundamento con no más de 24 meses ya haberlo tomado ok estoy a punto de ok si es eso no más de eso y también la introducción de la riqueza esa sí no tiene requisitos sí pero para la clase completa la riqueza correcta para ti sí es no más de 24 meses de haberlo tomado o alguna otra clase avanzada con Gary Conday porque ponele que vos decís bueno tomé el fundamento hace 3 años pero el año pasado tomé el COP o tomé el siendo tú o tomé no sé el ESV o alguna clase avanzada alguna tele llamada de 3 días con Gary Conday también sirve ok bueno entonces entiendo que también tengo que tomar la intro para poder tomar la clase completa no la intro está incluida en la clase ok perfecto está incluida no 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 la clase completa es la introducción más los otros dos días sí ok muchas gracias lo que yo entiendo es que tienes que correr a tomar esa clase porque se te va a vencer el plazo del primer así que vamos allá muchas gracias gusto en verte Vane un abrazo y si me permite les cuento sí por favor sí cuándo esperen que ya ni sé cuándo la próxima clase de la riqueza correcta para ti para los que están en España pueden viajar hasta Barcelona por favor sí porque la próxima ahí estamos con Arlet sí en Barcelona él la introducción es el martes 25 de julio así que tienen casi un mes sí y después 26 y 27 es la clase de la riqueza correcta la clase de la riqueza y para mí todas deberían ser así son medios días en sí no es día completo son medios días y realmente terminamos detonados les aviso es una intensidad es una intensidad increíble porque aparte solo hablamos de eso de la riqueza y del dinero y de eso que realmente queremos crear porque como ya pasaron por el fundamento todo lo otro ya lo por lo menos lo fueron viendo y ampliando su recibida entonces 25 26 y 27 de julio en Barcelona presencial y la pueden tomar online si más adelante se va a poder tomar online la clase completa pero las primeras clases pidieron que sean presenciales y por eso estamos todos los facilitadores dando las clases presenciales solamente sí recomendación vayan gogeando su manual de fundamento no vamos a perder tiempo repasen sí escuchen sus clases de fundamento repasen por favor así vienen a la clase de la riqueza con otro nivel eso de recibir de conciencia y de eso de exigencia de su propia vida sí de exigencia ay que bella vale qué lindo me gusta me gusta la verdad que sí y para los que se animan para los que se animan después de la riqueza el 28 29 y 30 doy la clase de entidades también en Barcelona presencial así que sí tenemos muchas cosas muchas opciones sí 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 un montón así que realmente voy a dejar tus redes y voy a dejar las fechas y el contacto para las clases en Barcelona y lo que se requiera y después ya que la veo a Andy por acá estoy yendo a Málaga con ella porque es mi host acá en Málaga estoy dando la clase de barras por favor no se pierdan una clase de barras conmigo es un poquito diferente aunque ya sean facilitadores no se la pierdan es grandiosa clase de barras clase de facelift sí esperen que les digo la fecha y después también el fundamento y después así voy a la argentina a dar todas las clases por ahí así que Europa ahí es hasta ahí estoy por lo menos en estos 10 segundos veremos si se suma algo más sí la clase de facelift es el 2 de agosto en Málaga la clase de barras es el 3 de agosto en Málaga y el fundamento 4, 5, 6 y 7 de agosto en Málaga así que bueno todas presenciales y por favor los espero para crear mucho 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 más en la vida y Ana pregunta México México también después de España me voy a Argentina y después de Argentina me voy a México ya estamos sí sí en septiembre exactamente septiembre México septiembre mediados de septiembre principios de octubre estoy por México también con la riqueza con entidades con fundamento con todo sí sí qué hermoso Vane gracias qué tarea tan eso sí es generosidad de espíritu andar por el mundo ¿no? las herramientas wow qué más es posible la verdad que es un eso es un gozo completo para mí así que grandioso bueno me has dejado aquí podcast ya no tenéis preguntas ya saben chicas lo que necesitan con las anfitrionas con conmigo con lo que sea y dejaré los contactos de redes y de próximas clases y bueno nos vemos pronto esta noche en el reto y aquí voy a hacer spoiler van a estar en la segunda parte del reto así que no le pierdan la pista que más es posible un gran beso a todos gracias 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 a todos y a todas por estar acá gracias 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 Arleth en serio un placer enorme como siempre compartir juntas gracias un placer es mí un besote chicas gracias chau 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 chau